El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, declaran esta semana ante el juez por la salida a Bolsa de Bankia. El juez e instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, les cita como investigados por primera vez, porque ya habían declarado como testigos. Están citados los dos y otros seis exdirectivos de ambos organismos. Este lunes, las declaraciones comienzan con los dos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el momento de la salida a Bolsa en julio de 2011. Comparecen los que eran presidente y vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoi. El juez Andreu cita también a inspectores y directivos del Banco de España. Y el viernes, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España en ese momento, declara como investigado. También acude el que era subgobernador Javier Ariztegui. Estas citaciones se producen después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondiera a un recurso de la acusación popular y considerara que existen indicios de la comisión de un delito. Antes, el juez había rechazado estas comparecencias. La sala dice que todos los responsables de ambos organismos autorizaron la salida a Bolsa de Bankia a pesar de las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España.